Un bochornoso incidente entre la ministra de Comercio y la representante a la Cámara por Bolívar Karen Cure habría ocurrido el pasado fin de semana en playas de Blasel Teso. Estas fotografías tomadas por el celular de la ministra anteriormente de la de Transporte evidencian el parqueo irregular de la camioneta blindada de la representante, aparentemente cuidada inclusive por la Policía Nacional, quien según la ministra le agredió. El incidente se inicia porque al parecer una de las dos mujeres que estaban al lado de las carpas firmó en el momento que el conductor ingresaba a las playas. Obviamente el sargento de la policía cumpliendo el protocolo de seguridad se le acercó decentemente, se les identificó y les pregunto que por qué estaban grabando el carro en el cual yo me movilizaba. El hecho que resulta ilustrativo para las autoridades de Cartagena puso en jaque el incumplimiento de los decretos como el que prohíbe el estacionamiento de vehículos en esta zona. La situación se presenta por el ingreso de un vehículo particular al sector de las playas, el cual está prohibido y para hacer el retiro de ese vehículo se presentan algunas observaciones que estaban haciendo las señoras ministras. De igual manera, a través de toda la investigación se establecerá cuál sería la responsabilidad de los policiales que pueden tener. Mientras tanto, desde el DAT, adujeron no estar enterados de esta noticia que se ha tornado nacional. Se han hecho llegar todavía las fotos y apenas tengamos la evidencia procederemos como indica el código. La ministra que durante su dirección de transporte felicitó al alcalde por su gestión en la ciudad mediante su cuenta de Twitter respecto a lo sucedido, cuestionó fuertemente ¿Dónde están las autoridades en Cartagena?